Tv confía a Roberto Real bailando con las estrellas tras su éxito al frente de OTT Roberto Real se ha ganado su sitio en el entretenimiento de Tv. La pública ha anunciado que presentará Bailando con las estrellas, el nuevo Mira quien baila. Después de su éxito al frente de Operación Triunfo Lo hará junto a Rocío Muñoz quien fuera profesora del mismo formato durante cuatro años, además de participar en varias galas de la 1 El periodista y la bailarina y actriz se pondrán al frente de esta adaptación del programa de BBC Productions en el que personajes famosos formarán pareja con bailarines de salón profesionales en un espacio en directo que se estrenará muy pronto en el Primetime de la 1 El show, formato originario de BBC World 2 ID, es un programa que RTVE producirá en colaboración con GES Music Endemol que ya ha sido adaptado con gran éxito en 55 países de todo el mundo como Australia, Dancing with the Stars, Alemania, Let's Dance, Argentina, Bailando por un Sueño, Brasil, Danza dos Famosos, Dinamarca, Bilmed Dance, Australia, Estados Unidos, Dancing with the Stars, Francia, Dance with the Stars, o Italia, Bailando con Le Estelle, entre otros muchos Bailando con las Estrellas es un concurso en el que compiten 12 parejas formadas por un famoso barra con un bailarín barra profesional Cada semana tendrán que demostrar en el escenario su complicidad y versatilidad en diferentes bailes de salón, kickstep, rumba, tango, samba, paso doble, foxtrot, samba, vals, cha cha chaet, y un jurado experto les valorará y puntuará Además, los telespectadores también podrán votar por su pareja favorita. Sus votos se sumarán a los del jurado, y la pareja con menor puntuación será expulsada Solo tres parejas llegarán a la final. Un gran espectáculo con un cuidado casting que se estrenó con éxito en 2004 en BBC One y que, más de una década después, sigue conquistando a telespectadores de todo el mundo ¡Suscríbete al canal!